Hola, hola, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo muy bien por las tres personas que ya enviaron su concepto, su voto. Y bueno, voy a responder a dos preguntas que me hacen por correo otras personas, y es sobre el método de evaluación alternativa. ¿Por qué tanta incertidumbre hay sobre eso? Porque de pronto, no sé si lo expliqué de manera muy acelerada, pero quedó un poco como para alguna persona, a otras personas no quedó lo suficientemente claro. Entonces, el asunto es el siguiente, que cada 15 días tendremos en ese método alternativo que enviar un video, y ese video es sobre un texto. En ambos métodos, tanto el tradicional como el otro, vamos a leer lo mismo, los mismos contenidos, la misma cantidad de texto. ¿Qué pasa con el método tradicional? Mis preguntas son de tipo examen, y el tipo examen no es opción múltiple nada más, sino en algunas de esas preguntas es tipo ensayo en los exámenes. Son 500 palabras para resolver una observación o para argumentar en torno a por qué el autor de este texto, en la página 23, considera que el concepto de la página 1.1 es contrario. En fin, yo hago ese tipo de preguntas y en ambos métodos vamos a tener que leer lo mismo. Pero la idea del método alternativo es que ustedes, leyendo eso, hagan una crítica al docente y al mismo texto, ¿cierto? Que lean desde una perspectiva crítica. ¿Por qué de pronto le hago más fuerza al modelo crítico? Es porque me he dado cuenta que para ustedes como profesionales, pronto es agresar, es mucho más efectivo tener un buen discurso. Los mejores cargos, los mejores ascensos están ahí a la vuelta de la esquina. Pero muchos profesionales, en lo que he conocido de mi trayectoria como jefe de departamento en la de Antioquia, como docente en la de Antioquia, en varias facultades, y sobre todo en la de Ingeniería y aquí en la Facultad de Ciencias Económicas, es que muchos estudiantes o muchos egresados se pierden la posibilidad de mejores cargos por su dificultad para presentar sus ideas, para argumentar, para ser objetivos en sus criterios, estructurados en la forma de presentar las ideas y hábiles en el discurso. En esa medida, entonces, lo que le decía alguna de las personas en el correo es que el método tradicional se basa en el modelo escolástico, donde se dicta, digámoslo así, la palabra a través como de una ceremonia, y esa ceremonia uno como que no sabe si está prestando de todo atención o no, y ya al final luego uno entrega unos resultados de lo que le consignaron, es lo que Freire llama educación bancaria, el profesor consigna y ustedes hacen un depósito luego. Al final del semestre muchas personas dicen, ve, yo ni me acuerdo, al otro semestre, no, yo ni me acuerdo de lo que me dijeron, o sea, fueron tantas cosas, tantos parciales que ya se me borró. En cambio, con el modelo crítico, lo que uno nota es que el estudiante interactúa con el conocimiento, interactúa con el docente y no guarda unos protocolos tan aislados de contacto con el contenido. En esa medida entonces también quería contarles unos casos que tienen que ver con ascensos que se han dado dos en el caso del curso teoría administrativa y fundamentos de administración en estudiantes de tecnología en análisis de costos y presupuestos, en los cuales en ACEP y en GANA he detectado que ascienden a las personas por la forma en que después de estos cursos presentan sus ideas. Cuando usted adquiere un método para lograr la transmisión de sus ideas de manera efectiva, concreta, bien presentada y a través de un formato de estos, hace que en la organización se convencen de ser la persona idónea para el puesto siguiente. En ACEP me llama Carolina Orozco y me dice, es una egresada de ingeniería industrial, un programa en el que trabajé, y me dice, Eric, asciendieron a una muchacha acá de cartera, ir a la pasar una comercial, porque precisamente presentó de una manera muy efectiva y al final le preguntamos que dónde estaba estudiando. Entonces ella contó que en un curso el profesor le había pedido hacer esto y esto. Es una chica, era una chica de segundo o tercer semestre. Y notar que ya el efecto de lo académico se ve en su vida laboral es maravilloso. Lo otro que quería decirles es que la atención de un ser humano ante una pantalla, un discurso magistral, la atención efectiva es de seis minutos. A los seis minutos se le pierde la atención efectiva. En este momento estamos conectados, llevamos cinco minutos, cuatro segundos. Pero, ¿por qué los videos TED duran 18 minutos? Porque lo máximo que considera el modelo pedagógico que se pueden transmitir son tres ideas para que queden en la mente de las personas de manera efectiva en lapsos de seis minutos. Cuando vean las conferencias TED, que es un modelo pedagógico a nivel mundial, ideas que vale la pena compartir, las conferencias TED son conferencias de máximo 18 minutos, porque el modelo dice que nadie prestará atención más de 18 minutos. En esa medida es que yo les pido a ustedes que presenten videos de seis minutos cada 15 días, en los cuales ataquen un poco ese video que yo les voy a proponer cada 15 días. De eso se trata y eso con un contenido. Entonces, es lo que hay. De todas maneras, respetaré lo que dé la votación. Mañana a las 12 de la noche se cierra, mañana a las 12 de febrero. Y espero que ustedes puedan dar su opinión. Ya hay tres personas que han hecho su voto y me parece que vamos muy bien. Al final les explicaré quiénes votaron por esta opción, quiénes votaron por la otra, porque hace parte de la transparencia y del uso de la democracia en este curso. Por eso no vamos a correr riesgo. Ese voto no es secreto. No vamos a correr riesgo en nuestras vidas, ni por su parte ni por la mía. Creo que es simplemente lo básico contar. Bueno, ganaron las personas que votaron por esta opción. Somos 15 en el curso, pues somos 15 estudiantes y el docente. Yo no voy a votar si no votan ustedes. Hay número impar, entonces ya ustedes determinan cuál de los dos métodos elegimos. Y por los dos métodos, pues seré el mismo docente con la misma justicia evaluativa. Y no seré, pues, canalla con lo de las notas. No soy un profesor que me vuelva un bárbaro con el proceso evaluativo, sino simplemente soy una persona que construye y que está interesada en que a ustedes les vaya muy bien en su vida laboral, en su vida profesional. Y ustedes más que están próximos a salir. Felicidades. Espero que sigan, entonces, comprometidos allí, votando. No por WhatsApp, por favor. Ya le dije a la persona que me escribió por WhatsApp que su voto fuese por correo para tener, pues, el soporte. Que estén muy bien. Hasta luego. Y estaremos, entonces, en contacto para arrancar el lunes. Espero, entonces, hasta mañana a las 2 de la noche su opinión. Y ya el lunes arrancamos con cualquiera sea de los dos métodos. Listo. Felicidades. Lo otro, pues, es que... Ah, bueno. No. Simplemente era lo de los tiempos. Porque, pues, ya llevamos una semana de despacio. Pero no se me angustien por eso que para todo eso hay manejo. La vida no hay que volverla cuadritos por pequeños detalles. Para todo eso hay manejo. Listo. Que estén muy bien. Éxitos. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.